¡Hola, revivis, Scooby! ¡Corre, Eddy, corre! ¡Corre! Pelas, brother, pelas Vaya, vaya ¡Qué pedazo de partida vamos a ver el día de hoy! ¡No me digas! ¡Yo puedo adivinarlo! ¡No me lo digas! Porque yo sé que este tipo de partida les encanta ¡Ladie se ha preocupado tanto por mí! ¡Pero primero! ¡Bienvenidos, titanes, a este video de Free Fire! Donde traigo una partida con doble sniper, doble AWM, doble, barre, doble... No, no, al final no supe qué fue Créanme que si les digo que es la mejor partida que he hecho Es porque es la mejor que he hecho Recuerden que esta partida salió de mi directo de mi canal de Twitch Así que ve a seguirme que estoy todos los días en directo jugando con ustedes Y próximamente regalando unas cositas ¡No me rodeo más! ¡Vamos al video! ¿Qué más? Recuerden, chicos, alojar el canal Veo que mucha gente va llegando y no me he alojado ¡Háganlo, háganlo, háganlo! ¡Avanzando, boy! Mochilas 2, gracias ¡Vamos bien, eh! Yo creo que va a ser uno de los videos Yo presiento que más apoyen Yo presiento ¡Vienen del futuro, eh! Miren, la verdad, yo no soy muy fan de la grosa Porque es peligrosa Miren, un hacker Mira que al hijo Es que viene ¿Conoces la llave? No lo haga, bro No sé Seanme honestos La AWM no es buena Porque he visto que muy poca gente la usa Como que yo soy el único adicto a las AWM No sé Es mejor el franco Es que no sé Hay 10 más 10 ¡Ay, demonios! ¿15? A ver, a ver, a ver, a ver No es fácil usar franco en emulador ¿En celular casi no es bueno o qué? Es que les digo Mucha gente veo que no la usa Pero yo es que se me hace raro Tiro el silenciador porque Después me buguea el arma ¿Para qué queremos eso, verdad? ¡Quieto! Tengo que recuperarme ¡Tengo miedo! ¡Papelito! ¡Este, bro! ¡Cuidado ahí con Ángel, eh! ¡Que van con Ángel! ¡Vámonos! Más vale de volar a rematar Sí, sí, sí Porque después ahí se quedan, eh ¿Dónde se buguea? Sí, sí, sí De hecho, nada más no la uso cuando Cuando traigo doble sniper Que es casi siempre Avancen, avancen, avancen Cuidado, cuidado, cuidado Creo que vamos bien, eh En teoría aquí debería venir gente Porque vamos haciendo ruido Y si hay gente cerca Va a venir Si no, pues ni cuenta se dieron No lo veo ¿Que alguien me ubique? No, Ángel No te recomiendo salir, crack ¡Qué mensado, bro! Que él me pegue y yo no Creo que nada más quedaba ese, ¿no? Muerto Buena, 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 Raúl Suerte, alumno A la bestia ¿Por qué se no lo pegué? Buenísima, Raúl Cuidado, Harry Cuidado, cuidado ¡Corre, Eddie, corre! ¡Ah, que la bestia, bro! ¡Qué asco con esta gente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, bestia! ¡Pelas, brother, pelas! Un poco complicado, ¿eh? Perdón, chicos, que de repente no lo leo, pero Es un poco complicado aquí la cosa Perfecto, perfecto Cuidado, cuidado Pensaba que estaba en la escuadra, ¿sabes? Donde pone el ojo pone la bala Venga, 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 venga Corre, corre, corre Vale, vale, tenemos que dar vuelta Tenemos que dar vuelta Sí, 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 ya lo leo Cúrate, cúrate Esperen, esperen, esperen Ya había uno ahí, ¿vale? La veo un poco complicada, ¿eh? Vámonos ¡Oh, ya! Ya era hora No la estoy moviendo, ¿eh? No la estoy moviendo Un poquito, ¿eh? Un poquito Venga Ya tenemos video Ya hay video, ya hay video 7000 de daño Vete a la go Para la revivisa, Scooby